El trabajo de estas personas, que son mis compañeros de consultoría, sí están trabajando, están yendo a las reuniones, hacen parte del trabajo de esta política de salud mental. Yo digo, sí, estamos trabajando, ¿y por qué esto no se ve? O sea, ¿por qué cuando voy a la cinta de psiquiátricas y por qué cuando me tomo el medicamento no veo ese resultado? Es porque hay muchos niveles antes de que llegue al paciente para que eso se dé. Y pues, no me meto a satanizar aquí a nadie, pero digamos que las organizaciones o los entes de salud, que son directamente los que dan los medicamentos o los que tienen el personal de salud, y por el cual también, digamos, que responde a un talento humano que no está, digamos, que no se beneficia de este sistema de salud y que no está conforme con él. Y que también se sienten, sí, inconformes con este sistema, igual que los pacientes, hacen que el sistema no funcione. Entonces, si yo no me siento bien con el medicamento, si el psiquiatra o el psicólogo tampoco logran hacer su tratamiento en 20 minutos, pues es obvio que no voy a tener un buen resultado, ni voy a lograr ser una persona con salud mental, por más de que sea un problema leve, por más de que sea simplemente una leve sintomatología en salud mental o sea una prevención del problema. Dentro de la ley 1616, si usted es la ley, se dice prevención, promoción y tratamiento. O sea que se está tratando de la prevención de los problemas y de la promoción, pero si ustedes van a las EPS, si ustedes van a la sociedad en general, no hay una promoción y no hay una prevención efectiva. Si ustedes se enfrentan a las milenias, a los problemas cotidianos, al acoso laboral, al bullying en los colegios, pues no hay una salud mental efectiva. Entonces, para mí hay un desencadenante muy fuerte en lo que llamamos los determinantes sociales. Por eso, digamos que nosotros las personas con discapacidad secosocial lo que más le reclamamos al gobierno en salud mental y frente a las políticas que están incluidas entre la política nacional de salud mental, la resolución está en el enfoque de derechos humanos y el enfoque de determinantes sociales. Si no tenemos calidad de vida, si no tenemos oportunidades laborales, si no tenemos oportunidad de estudios, ¿cómo vamos a tener una calidad de vida con buena salud mental? No la vamos a tener. Entonces, precisamente, en el tiempo que he estado trabajando con profesionales como el doctor Polina, con gente de la academia y de las otras organizaciones, me he dado cuenta que sí hay la voluntad, pero que el tiempo que se tarda es aquí del lugar. Y que, digamos que todos los integrantes de la cadena hasta que llega uno, hace que uno no se beneficie del sistema y que uno siga en el mismo problema. Yo realmente aspiro y espero que den muy buenos resultados esta política de salud mental, porque tiene la voluntad y ha hecho avances, tanto por parte del Ministerio de Salud como los que hemos trabajado en el proceso, como el nodo comunitario de salud mental que fueron los que nos invitaron y que ha anunciado, digamos que en el modo en que yo veo esta situación. y espero que se quede un feliz día. Buenos días, agradezco la invitación y paso a responder la pregunta. La pregunta es, ¿cuáles son los cambios y qué sucedió con la nueva, digamos, reglamentación o resolución de actualización de la política de salud mental? Y yo quisiera referirme a tres aspectos que considero estratégicos en este cambio. Tienen razón, los panelistas que me acompañan, la última política de salud mental es de 1998, o sea, pasaron 20 años para hacer la actualización. Y me voy a referirme al primer elemento estratégico, CUSA, porque en el 2015 surge la Ley Estatutaria de Salud, y la Ley Estatutaria de Salud dice la salud es un derecho fundamental en Colombia. No porque lo hubiese dicho antes de la Constitución, pero lo que se dice es una coherencia normativa y poner en el centro a los sujetos de derecho, poner en el centro en su individualidad, en su particularidad y en contexto, y eso tiene varios elementos que son importantes para mencionar en la construcción de la política. El primero es la atención primaria en salud, que sea mucho más resolutivo en el nivel primario, pero que además tenga una relación directa desde la acción comunitaria, que tenemos bastantes retos que voy a mencionar posteriormente, y también un ejercicio intersectorial para poder asegurar la inclusión social, y ahí también tenemos unos retos muy importantes como país. Y el otro elemento fundamental es el cuidado desde la ética del cuidado, desde el cuidado de sí. El tercer elemento fundamental es el de la diferenciación, y la diferenciación en tanto lo poblacional, que somos seres únicos, que tenemos características particulares, y que en tanto es así, tenemos la posibilidad y la autonomía de decidir. Y el otro es, en la diferenciación, el tema de lo territorial. No es lo mismo trabajar en urbano, o las respuestas que sea en urbano, a lo que sea en lo rural de la Colombia profunda. Pero también veníamos de una ley, y ya la mencionó el doctor Polina, que voy a repetir para aprovechar el tiempo. Entonces hay un elemento estratégico, y es que en Colombia, la salud mental es reconocida como un derecho fundamental, y de hecho la salud es un derecho fundamental. El siguiente elemento es el proceso de construcción de esta política. Contó con un grupo de expertos, no solamente expertos académicos, y no solamente cursó por ellos, sino también fue por el Consejo Nacional de Salud Mental, y una ronda de preguntas en lo territorial, y no solamente a un departamento, sino a los demás departamentos, y a las capitales, y a los grupos que trabajan, no solamente en la dirección territorial de este mundo, sino también a la población en general. Y cursó por una consulta pública muy interesante, donde cualquier ciudadano colombiano puede opinar acerca de los contenidos de la política. Si bien no fue participativa en los 46, 47 millones de colombianos, en una consulta pública, que permitió participar a más de 5.6 mil personas. ¿Qué es lo que tiene esta política que la hace interesante en el contexto que mencioné? Separa desde los derechos humanos, pero desde el desarrollo basado en los derechos humanos, en la capacidad transformadora que tenemos cada uno de los sujetos de derechos, y también en el enfoque de salud pública. Y no solamente desde los determinantes sociales de la salud, sino también desde un enfoque ecológico con un análisis en profundidad de lo relacional. Si bien tiene estos dos enfoques, sus principios básicos, por supuesto, son derivados de ellos la dignidad humana, la no discriminación, la participación y la integralidad. Y la integralidad, no solamente entendido de lo más promocional, como lo mencionas, sino también la integralidad, desde lo interdisciplinar, y la integralidad de todos los actores del sistema, no solamente en lo sectorial, sino la integralidad en la acción que también se da desde lo intersectorial. Tiene, en este sentido, cinco ejes y acciones. Uno primero, que es el más promocional, que es la promoción de la convivencia y la salud mental. No estamos solamente en el espectro del trastorno y el problema mental, sino en la promoción de la salud mental y la convivencia. Otro eje que está referido a la prevención. El tercero, al tratamiento integral. Y tenemos todas las brechas que acabaste de mencionar. Cada vez tenemos que acercarnos más a cumplir con las expectativas de las personas. Ahí tenemos una brecha enorme que uno puede resumir en calidad, cobertura y sostenibilidad. Y no solamente desde lo más prestacional que es la institución prestadora de servicios de salud, sino también en los intersectoriales los asuntos de la inclusión social. Tenemos un eje específico de rehabilitación integral e inclusión social, pero medida con indicadores que realmente nos digan que evidentemente sigue en esta red familiar, o en esta red de apoyo que se requiera, o que sigue en educación, o que está en el trabajo. Y realmente ahí nosotros tenemos bastante tratamiento, pero en la práctica no es tan cierto que ocurra. En mi país no ocurre así, tenemos que caminar hacia allá. Y uno, por supuesto, relacionado con la gestión y la articulación intersectorial, no lo mencionó el doctor Molina, pero somos un país descentralizado en el orden territorial. O sea, cursamos por una ejecución que es departamental y municipal. Hay otro, y es el tercer elemento estratégico que quiero mencionar para dejaros a la siguiente pregunta, y es que tiene tres elementos trazados en la política. Va por curso de vida, ¿qué es eso de la salud mental en la primera infancia, la infancia, la adolescencia, en el entendido que hay ventanas de oportunidad y efectos acumulativos, y la posibilidad transformadora como sujeto del derecho en cualquier momento del curso de vida? El otro es una profundización en los entornos en los que desarrollan las personas. ¿Qué pasa en el hogar? ¿Qué pasa en lo institucional? ¿Qué pasa en lo educativo? ¿Qué pasa en lo laboral? ¿Qué pasa en lo educativo? y en esas relaciones que se dan en redes virtuales? Y el otro, que es el que mencioné y es de lo más promocional hasta poder hablar de la inclusión integral, la reapertación integral de inclusión. que existen. Podríamos mencionar otros elementos más, pero quiero pararme a ellos. Uno, que es de antecedentes frente al derecho fundamental. El siguiente, que está centrado en el desarrollo basado en los derechos humanos y en el enfoque de la salud pública que se concreta frente a ellos que orientan la acción. No son tan enunciados, sino que orientan la acción territorial y no solamente de un sector, sino de los otros sectores. Y el otro, reconoce en el desarrollo a los sujetos del derecho a lo largo del curso de la vida, en los entornos que se desarrollan y en el contexto en particular donde ocurre su potencialidad. Buenas tardes a todos. Vamos a tratecer un poco un problema legislativo. Sabemos que ya estamos casi dos y treinta, dos de la noticia, vamos a contar con el desnumado de una asistencia. Un derecho salida a los alimentos. Pero quisiera arrancar diciendo lo siguiente. Más que acompañar la reglamentación de los jueces, lo que estoy tratando es de ir orientando un poco el proceso para que que la ley sea aplicada a todos los jueces. Es decir, que las jueces puedan conmemorarse el proceso de la ley y a partir de allí la aplicación para todas las circunstancias que se puedan presentar. porque la ley tiene tres situaciones en su aplicación. La primera que tiene que ver con los procesos que ya terminaron y que en este momento tienen sus juradores, tienen sus consejeros. La segunda, los procesos que se iniciaron y fueron suspendidos y que de todas maneras también tienen unas solicitudes para seguir avanzando en esas situaciones. Y la tercera, que no se pueden arrancar ningún proceso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este momento hay un año para que el Ministerio de Justicia o el Ministerio y el Comité de las Personas con Discapacidad hagan un proceso precontario. Pero como lo manifestaba el doctor Carlos Molina, a veces los procesos reglamentarios se demoran y lo que no queremos es que se genere un caos en el sistema judicial atosilado de tutelas y con los retos que ha sudado en esos procesos de la situación de su petición y de todas maneras la ley está en vigencia. Y esa ley está muy ocupada por lo que venía trabajando la doctora Natalia hace mucho tiempo que fue la convención. Y la convención ya fue vinculada a lo del decreto jurídico colombiano y como ya está vinculada en el decreto ya la corte constitucional igualmente le hizo el proceso en ese sentido. Por lo tanto, tanto la ley que se estudió como la convención pues van de la mano y de hecho nosotros de la constitución que están sacando unas leyes y nosotros de la corte que no estamos sacando otras en el sentido de poder reorientar el proceso. A mí me gustaría que los organizadores si es posible que no se la página de la corte para decirle lo que hemos venido haciendo un trabajo de la corte en el sentido de no abandonar el sistema judicial sino tratar de que el sistema judicial pueda responder a las siguientes solicitudes que hay en el caso muy concreto. entonces en ese orden de ideas yo quisiera mirar aquí hay una tutela que ya se publicó en el Twitter de la corte esta la sacamos esta semana esta tutela es interesante porque se trata de una persona que le habían designado un curador provisional y él a ese curador no lo quería y en este tránsito de la vigencia de la ley está la circunstancia por decidir y él quería que le colocaran a la esposa ¿sí? entonces sin eso de nuevo quisimos definir y aprovechar la coyuntura de la norma de la sentencia para pedagómicamente explicar la vigencia de la ley en relación con los procesos terminados y que están en un proceso de posibilidad de revisión a partir del 2021 los procesos suspendidos y que están haciendo solicitudes pertinentes y por supuesto los procesos que no se pueden iniciar entonces lo que hace la sentencia es hacer una explicación respectiva desde ese punto de vista esa tutela está colgada a la página de la corte porque a su vez también quisiera mostrar un poco a los asistentes dos situaciones entonces en la página de la corte vamos a encontrar vamos a encontrar aquí está un lado acá en este en este en este ahí aquí vamos a encontrar en YouTube en nuestro programa varios programas que hemos desarrollado aquí está nuestra jueza ¿sí? ustedes nos acompañaron en el segundo programa no se ha colgado el último programa pero hicimos este más hicimos un programa el programa que hicimos este más tratamos también de llevar a una persona que critica un poco la ley porque aquí hay que escuchar a todos es un proceso constructivo y si no entendemos que es un proceso constructivo ¿sí? no es posible que avancemos pero ya tenemos que escuchar también los críticos en relación con ello entonces aquí está nuestra jueza y este es el segundo programa que desarrollamos lo pueden consultar aquí hay una explicaciones que tienen que ver con unos temas procesales en ese aspecto entonces es un programa de hora y media que es importante que ustedes lo tengan presente bueno regresamos nuevamente aquí nuevamente en este nuevamente acá ahí está ahí está y existe avancemos acá por favor y aquí está el primer programa que hicimos ya ya llevamos más o menos unas 1200 visitas en ese primer programa lo que hace es explicar toda la parte sustancial de la ley porque la ley en qué consiste la ley y por qué estamos obligados en el poder judicial aplicar la ley y en este programa lo que hacemos es explicar toda la parte sustantiva de la ley ya entonces esta primero también se lo recomiendo regresamos al segundo donde está nuestra jueza regresamos aquí tú nos cuentas un poco la experiencia arrancamos con esa experiencia y entramos en algunas situaciones procesales que le corresponden a la jueza y el tercero que debe ponerse este fin de semana está también una parte procesal y una parte crítica en relación con la ley volvamos ahora al twitter de la corte entonces ahora sí vamos al twitter y en el twitter vamos bajando esto nada tiene que ver con lo que tengo que elegir fiscal listo vamos despacio por favor no tan rápido bueno aquí sí está la persona que diga para evitar intervisión vigencia de la ley y bueno aquí está la sentencia aquí está sigue bajando la despacio despacio y aquí húndela por favor póngala clic listo y ahí vamos a encontrar esta es una una diapositiva que están desarrolladas a través de preguntas ya inclusive esta es la segunda que colocamos con muchas más preguntas inquietudes que hay ya en relación con la ley estas inquietudes son respondidas en positivo y en negativo con el objeto de poder avanzar en su aplicación muy metodológica muy pedagógica Natalia sabe que nos hemos oído varias veces y la idea un poco es avanzar en este proceso entonces lo que estamos haciendo desde la corte es tratar de hacer un trabajo pedagógico que permita su implementación porque sabemos que no es fácil porque el cambio también es muy brusco porque la ley en un momento de prefigencia nos motiva todos prácticamente fuera de base entonces en ese momento el hecho de que ya esté en vigencia no quiere decir que no la podemos aplicar pero estamos obligados a aplicar la ley entonces en ese momento lo que hemos hecho en la calidad ahora es ir pedagógicamente haciendo el proceso y además Ana María sabe y me encanta que esté aquí acompañando porque eso fue lo mismo que hicimos cuando salió la ley de infancia y adolescencia lo que hicimos fue a la tarde a la tarde una vez hicimos un proceso de implementación por todo el país y por eso la ley se ha sostenido en el tiempo yo creo que es una de las leyes de infancia que más se ha sostenido y por eso estaba preguntando sobre un resultado que ya hicieron un estudio que hicieron cuál ha sido el impacto de la ley en estos últimos diez años en materia de su aplicación entonces un poco lo que se quiere también es esto es decir ir poco a poco aplicando este proceso de la ley porque de la noche a la mañana pues necesita un proceso de comprensión y además también que hay una tutela que también se la recomiendo la Corte Constitucional es una tutela en un momento ya se la podía decir sobre temas de pensiones que es fundamental porque con pensiones había negado la posibilidad de no otorgar la pensión porque tenía que llevar una sentencia de interdición y lo que hace la Corte en ese momento hay que aplicar la nueva ley 1696 que tiene un contexto totalmente diferente la tutela es la de 525 de este año Corte Constitucional sobre el tema de pensiones y la aplicación de la ley Bueno pues hemos tenido aquí muchas referencias interesantes quiero desordenar un poco el panel para volverte aquí para allá y me gustaría pues empezar con Luisa y Bessio haciendo una pregunta común para las dos ustedes hicieron más énfasis en el tema de participación y la riqueza de la participación de las personas con discapacidad en los procesos de construcción de las políticas públicas y en general de las leyes en relación con discapacidad pero en el panel anterior también hablamos hoy un poco sobre los retos que tiene el movimiento de las personas con discapacidad para incidir yo quisiera preguntarlas a ambas desde su trabajo desde su perspectiva cómo ven el movimiento de personas con discapacidad psicosocial en Colombia y cómo podría fortalecerse ese movimiento para que realmente puedan tener una participación digamos que incida y qué cambios también habría que hacer para que realmente las voces de las personas con discapacidad psicosocial se oigan y se oigan como tú lo decías bien que eso pasa mucho en los procesos participativos como simplemente una invitación a participar sin necesidad de que realmente sus decisiones sean asimilas entonces yo quise empezar así y después sigo en el punto de las asimilas gracias considero que falta bastante empoderamiento de las personas con discapacidad psicosocial creo que más por el estigma porque las personas sienten que si son titradas por el diagnóstico que tienen van a ser echadas digamos de manera negativa en sus estudios en su familia por eso de pronto no toman de manera positiva la lucha con sus derechos sin embargo también hay como una manera de participación por participar en los espacios en los que se nos convoca y de pronto se necesita como una participación más efectiva más vinculante sobre lo que necesitamos incidir la otra cuestión es que digamos que en nuestra discapacidad también hay como muchos picos y bajas que a veces estamos y a veces no estamos de acuerdo al diagnóstico que tengamos o bueno al momento en que estemos pasando entonces también eso hace que nuestra participación no sea siempre continua bueno pues en esta experiencia que hemos tenido nosotros específicamente del nuevo comunitario si pensamos que el nuevo reto que es más importante es el encuerdamiento de las personas con nuestra parcialidad y su participación desde su propia voz y para esto consideramos necesario es un trabajo que hemos venido haciendo y es tratando de generar procesos donde las personas con algunas condiciones de salud mental desde el diagnóstico a un lado y se reconozcan como personas con algunas características que en algún momento de su vida requieren unos apoyos y unos ajustes y en esa medida poder participar tranquilamente nosotros hemos evidenciado a lo largo de este año no solamente el estigma sino el autoestigma que hay en las personas con discapacidad psicosocial creo que incito ellas solitas si pueden hacer mucho pero creo que necesitamos una sociedad incluyente una sociedad que no vea estereotipos una sociedad que no señale una sociedad que no se quede en la etiqueta que no se quede en un diagnóstico y en lo que representa o ha representado ese diagnóstico por muchos años de personas que no comprenden de personas que son agresivas de personas que no pueden tomar una decisión de personas que permanentemente no están estables creo que una de las cosas que propone el tema de apoyo y el tema de la ley es primero conocer a la persona y pienso que debemos trascender conocer a la persona en el ámbito jurídico cuando yo le voy a asignar unos apoyos sino nosotros como comunidad conocer a la persona reconocerla como un sujeto de derechos abrir oportunidades de participación creo que ese sería uno de los grandes retos creo que quienes hemos venido trabajando y seguimos trabajando somos facilitadores pienso que lo que está pasando hoy este espacio que ha generado el país es un punto de partida muy importante por primera vez en Colombia donde definitivamente la participación de las personas con discapacidad circosocial es bien importante no dejen perder esta oportunidad de sentar su voz y de pedir su participación no solamente en el tema de la implementación de la ley de 1996 sino en todos aquellos espacios donde estén inmersas todas ustedes donde deben ser escuchadas de su propia voz bueno muchas gracias ahora quisiera hacer una pregunta común a Carlos dado el tiempo a Carlos y a Ana María que además se relaciona con algunas de las preguntas que ya los intervinientes están de el público está haciendo es un poco primero cómo coordinar la política de salud mental con la ley 1996 sobre capacidad jurídica porque creo que tiene que haber una relación y una coordinación de esas políticas pero la segunda que es digamos una inquietud que ha salido también del público es cómo ha impregnado si es que ha impregnado sobre todo la política pública de salud mental la convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad tenemos clarísimo que la 1996 está básicamente en línea con la convención pero en relación con la política de salud mental que tanto se está pensando en integrar los conceptos de la convención y sobre todo desde la idea de la perspectiva de derechos y el tema de los derechos de salud pero ese reto de cómo vamos a coordinar políticas o cómo se van a coordinar pues es realmente importante yo quisiera aprovechar voy a romper un poco pero me toca porque tengo que aprovechar a la amanda y quisiéramos saber cómo está trabajando el ministerio de la expresión con el ministerio de justicia en una parte me parece que es importante en este momento si un juez quisiera solicitar la posibilidad del protocolo de juicio en relación a la negociación de la ley ante quien acude un poco esa situación porque la ley señala que esa prestación del servicio la hace el sector público y la deja en la procuraduría y la deja en la defensoría la deja en la secretaría de salud de los municipios o de los distritos o en la secretaría de los de llantamiento entonces en este momento si se hace esa solicitud ante quien y como y que está haciendo el ministerio para hacer ese reglamento porque creo que es importante porque vamos a encontrar el meollo de que nos podemos obestionar con la escutela porque ya tenemos una experiencia y ella lo sabe cuando yo llegué a hacer procurador judicial procurador delegado para el tema de infancia encontramos una justicia cogestionada en materia de pruebas de ADN porque nadie decía que era ahora acreditada y había más de 50.000 o 60.000 procesos por definir entonces me gustaría ver cómo lo vienen haciendo me da mucha pena con el contrato y andas a preguntar o sea y si quieren hacer esas preguntas entre ustedes pero ¿quizieras algo? gracias doctora Rol con gran pregunta bueno yo creo que ahí más que creer considero que varias tareas que deben estar en curso frente a la aplicación de la ley y luego a contestar la pregunta en el nivel de desarrollo que llevamos y los retos que enfrentamos yo creo que la primera la paridad es esa alineación de la coherencia entre la convención la ley de 1996 y por supuesto los retos de la institucionalización acogiendo la declaración de Caracas si bien no es que no lo hayamos revisado yo creo que es el momento de concretar en la acción específica y en la arquitectura institucional colombiana como son esos puentes y como realmente se hace si me preguntan ahora si los tenemos nítidos y si el flujo está claro no nos toca seguir avanzando en ese proceso el otro definitivamente es que si nos toca hacer un ejercicio interno del sector salud y es esa definición de criterios para la valoración de apoyos a partir de lo que la persona necesita y eso significa una transformación cultural también de los equipos interdisciplinarios del sector salud y no los ya tenemos alguna experiencia lo mencionaba con uno de los ponentes y es la reglamentación de la resolución la que sacamos la 19.04 del 2007 que da respuesta a una sentencia a la corte específicamente que se refiere a los derechos sexuales y reproductivos entonces ya es posible hacerlo ya tenemos un avance tenemos que aprender de lo que ocurrió allí que se esté aplicando perfectamente en todo el país no que hay una legislación y dar claridades sí tenemos que ir avanzando el primero valorar en que estamos y posteriormente hacer ajustes en la implementación de esta política la otra el otro elemento que quiero mencionar frente a eso de la coherencia nosotros recientemente y lo mencioné en uno de los principales hechos estratégicos frente a la formulación de la política de que una vez surge la ley estatutaria surge una política integral de atención y salud que tiene un instrumento de política operativo que llega a la gente que se llama RUX una pregunta sin integrar esta atención y dejamos específicamente un capítulo denominado de adaptabilidad que está para todas las sesiones de promoción y prevención de la salud promoción y mantenimiento de la salud no separan el riesgo que realmente es novedoso para nuestro país porque cuando uno ingresa a esa ruta y le preguntan acerca de cómo hacerlo inmediatamente aparece el riesgo el riesgo cardiovascular el trastorno el problema este era para darnos cuáles son aquellas condiciones y estados que hacen posible el bienestar de una persona gestionando sus derechos vía desarrollo y esa pregunta era compleja finalmente se hizo y surgió esta ruta que la pueden revisar por supuesto en la página del ministerio y tenemos un capítulo particular de adaptabilidad que tenemos que revisar y traer en contexto en la aplicación de la ley el otro es que por supuesto nos toca hacer un lineamiento una orientación específico para esa adaptación por supuesto una determinación y provisión de los apoyos a partir de lo que la persona defina los ajustes razonables a partir de lo que de hecho el centro de la persona nosotros estamos al servicio de las personas y ahí ahora por eso la transformación que va a ver institucional y del equipo técnico y por supuesto la opción de las acuerdos para proteger su voluntad porque no tendríamos opción de hacerlo distinto por supuesto un proceso de desarrollo de capacidades interno así como lo menciona el doctor que tiene páginas que estamos hablando del doctor Molina utilicemos instrumentos similares para la política para la ley para la orientación general nos gustaría mucho inserir en currículos no solamente desde el mundo del sector salud sino también en lo social y tenemos las posibilidades del sector y necesariamente hablar de equidad como bien lo decían antes es hablar de un ejercicio de consideración y implica mejorar la calidad de la organización de los servicios en este camino estamos y tenemos un estigma de discriminación enorme partiendo del mismo sector no se está hablando de lo de lo poblacional generacional del sector salud no tenemos resuelto el tema de los puentes el puente social hasta donde vamos después de que salga la institución de la institución nosotros hemos reducido enormemente no es que estemos desinstitucionalizando hemos reducido enormemente el número de días que están en la institución que vamos promedio 15 9 pero tenemos una dificultad que no hemos logrado resolver son las mil personas que han estado poniendo larga data que no es igual como ocurre en Argentina o en otros países que tienen más de mil incluso tenemos datos de 40 mil no tenemos los sectores sociales donde está la red que va a soportar apoyar entonces ahí también tenemos un camino por recorrer estamos trabajando con justicia distintos asuntos doctor Quiroz particularmente en temas relacionados con consumos sustancias y coactivos con atención en trastornos y asuntos mentales digamos comportamientos como se dice desde el mundo del sector pero no conozco en profundidad cómo es el proceso tendría cuál haría es decir una generalidad tendría que dar igual y precisar cuál es y conversarnos eso conjunto sé que los hay yo directamente no los coordino entonces no podría mencionar cuál es el club en particular por supuesto esto requiere un proceso no solamente de difusión sino también de la ser de concretar de trabajar lo dentro del sector y por supuesto estamos en esa tarea bueno yo tengo una apreciación es que buena parte del trabajo que todavía tenemos por delante a propósito de la política de salud mental y que con intervía con la disciplina 96 y con la política de participación social de salud de 2017 es que estos este proceso de implementación que se va a dar de la política nacional de salud mental a lo largo de más o menos tres años o de más o menos esta planteada debería incluir necesariamente una suerte de diagnóstico que sea realmente participativo porque así como quedó planteada la actividad de implementación de la política nacional de salud mental harán un diagnóstico que hace el sector sobre una situación que pareciera ajena a que nuestros diagnósticos deberían ser también participativos para que pudiéramos limitar las dificultades y dentro de eso es más colocar una articulación de lo que estamos hablando de la 19 96 qué es lo que está sucediendo en los territorios porque no necesariamente lo que nosotros vemos en Bogotá es lo que está sucediendo en los territorios con respecto a lo que ocurre en la 19 96 desde ese punto de vista articular un trabajo que más o menos va a tomar tres años para la política nacional y tres años que va a tocar trabajar la 19 96 pues quizás sea consistente quizás coincidente y además estimular aquello que precisamente de alguna manera reclamaba además porque en ciertos ejercicios de implementación de política pública en algunos territorios notamos cuenta que la diversidad es amplia y desde ese punto de vista vale la pena que en esos espacios en donde existen cierto tipo de comunicación a veces mejor entre los diferentes sectores pues que podamos hacer esas aproximaciones de manera más contextualizada y que además podamos aprovechar la cultura para poder hacer esta discusión yo no sé si eso implica también y pues planteó la propuesta no sé cómo se hace realmente si ese ejercicio no puede venir de arriba o sea si existe cierto tipo de acuerdos entre justicia y salud que se pueda hacer para que eso se lleve a los territorios y para que el trabajo sea concertado pero no un trabajo acomunado de interdicción sino el trabajo acumulado en términos de los derechos o en términos de la rota y la autonomía y que eso sea como el norte para hablar de salud mental que va a los términos planteando y también hablar precisamente de todo lo que tiene que ver con discapacidad psicosocial y rescate de lo que sería que trabajar para la disciplina y que es esto no se lo permite a otros que se lo va a terminar con mis preguntas para el doctor que me que me no se podría hacer pero mi pregunta tiene sugiera dos preguntas en lo que usted ha mirado como la que le hizo usted a la doctora Ana María que deban ser tenidas en cuenta y que deban ser claves para advertir en el proceso de recamutación esa puede ser una y la segunda pregunta que tiene que ver yo creo que se las hago a todas desde su área todos han mencionado las dificultades que tienen los profesionales de su área y la resistencia que tienen los profesionales de su área para familiarizarse con estos temas y para estar en línea con esta transformación de paradigma como es futuro la pregunta es ¿qué hacemos con los jueces o cómo digamos yo sé que usted ya tiene esta consulta pero ¿usted cómo está viendo los jueces muy resistentes a este cambio qué estrategias de ellos me parece que la ley trae un desafío muy grande y es un desafío que hay que enfrentar por supuesto hay un proceso de resistencia en los jueces no porque quieran tener una resistencia sino por su proceso de comprensión de la ley por una parte la ley y el otro la pregunta que le hacía Ana María creo que debe ser más entonces para el Ministerio de Justicia y ese proceso ¿quién presta ese servicio? ¿sí? en materia de los apoyos ¿sí? que necesita la persona ¿sí? para poder a partir de ellos ¿sí? desarrollar su capacidad porque eso se trata y en este momento la circunstancia que encontramos en el Poder Judicial es que no hay un sector del ejecutivo que pueda es decir lo presta tal entidad que allá pueden acudir esa es una dificultad entonces la propuesta que le hacíamos la vez pasada a la ley que nos acompañó en el programa donde está María Graciela dando su experiencia le decíamos que hay que hacer una reclamentación transitoria mínimo por un año porque hay entidades del sector privado que podrían en este momento participar creo que ese servicio por un lado dos igualmente iniciar el proceso de formación de formación a los equipos interdisciplinarios que tienen los juzgados de familia porque el juez pues tendrá que apoyarse en ellos entonces desde ese punto de vista el Consejo Superior de la Judicatura a través de la Escuela Judicial Progreditoral y a raíz de los trabajos que estamos haciendo ya se comprometieron en abarcar con un plan de proceso de formación otra circunstancia que me parece muy importante es escuchar las experiencias de los otros países donde se ha venido trabajando en relación con esta ley con estos movimientos porque de todas maneras no tenemos que inventar nada tratar de trabajar con esas experiencias y tratar de dar compras a nuestro país y eso es lo que estamos haciendo de hecho en el último programa nos acompañó un notario porque los notarios son los que van a tener mucho más sin responsabilidades en los mismos jueces porque los jueces a partir de los años que lo que van a hacer es revisar los procesos que ya terminaran y excepcionalmente conocerán de alturas pero los trámites la tarea van a estar en las notarías y en el centro de conciliación o el centro de reconciliación por lo tanto entonces es allí donde también nosotros tenemos que jugar un papel importante del poder judicial con el objetivo de que los notarios se han formado porque las preguntas que les podemos hacer no pueden ir frente a las preguntas que van a ser de tocar es decir ¿qué va a ser el notario? si el notario va a tener la persona si el notario va a ser esto o va a ser otro entonces yo creo que para cumplir esta primera parte es por ahora mientras se van haciendo las reglamentaciones lo más urgente lo más urgente es a dónde acude la persona para la posibilidad de esos servicios de apoyo y en este momento lo creo que lo presta la opción del sector privado habla de que hace el desempeñamiento por parte del Ministerio de Judicial porque si no vamos a estar en las necesidades para esta época no hemos concluido la reglamentación y vamos a tener las circunstancias del ciudadano que va a un sitio al otro y al otro y a dos y nosotros con gestionados del mundo de juicio sacándonos de la presencia que no es justo de este momento y bueno son varias preguntas del público pero se pueden condensar en tres temas en realidad todas las preguntas digamos están coinciden unas que ya hicieron sobre la política de salud que ya la miramos pero la primera pregunta sí tiene que ver en materia escuchar cuál es una que representa a Bayes aquí dice para todos desde la colectiva Polimorfas Mujeres con Discapacidad preguntamos de qué manera se puede implementar la política de salud mental en el campo educativo especialmente en los colegios y cómo implementar salud mental en primera infancia voy a darles como tres preguntas y les voy a dar para que ustedes cierren a cada uno de ustedes la segunda pregunta se relaciona con las políticas de salud mental en los territorios y hacen tres tres personas hacen preguntas relacionadas cómo aterrizar el tema de salud mental en el territorio y la tercer rezo de preguntas tiene que ver con algo que ya había iniciado que podemos continuar que tiene que ver un poco con los prejuicios desde los profesionales en este caso la pregunta también va dirigida al doctor Molina sobre el profesional de la psiquiatría a Arondo y a cierta pregunta sobre los jueces y la persistencia de los jueces de aplicar la convención y en general creo que podemos hablar un poco sobre los estériles entonces ustedes pueden contestar alguna de esas tres preguntas desde la parte de la educación el territorio los servicios entonces quisiera responder la de los jueces y y y qué les puedo decir estamos trabajando estamos trabajando en el proceso de la formación de los jueces con el objetivo de que ellos puedan en este momento en este año que resolver muchísimas situaciones tienen que ver de voz frente a esa resistencia que estamos haciendo un trabajo pedagógico un trabajo de convencimiento un trabajo de persuasión y sobre todo un trabajo de construcción ¿por qué de construcción? porque no se pueden imponer cosas hay que construir con ellos porque son muchísimas las situaciones y por qué eso apuntan porque hay que estudiar casos por casos o sea no podemos generalizar en este momento hay que mirar caso por caso y como hay que mirar caso por caso porque son múltiples las preguntas que resultan para los jueces pero lo que estamos haciendo es con ellos un proceso de construcción de ese conocimiento tratando de armar los argumentos y a partir de allí las posibles soluciones van a ser las soluciones que cada uno de los lugares de todas maneras los jueces vienen avanzando en este proceso por supuesto la resistencia se da dentro de una y ellos no estaban preparados para eso si lo hubiéramos preparado previamente lo que se venía pues hubiéramos tenido menos dificultades quiere decir que no se iban a tener se iban a tener pero hubiera sido minimizadas de esa situación pero ahí vamos de todas maneras estamos en el proceso de orientar a través del desarrollo público-introidencial la aplicación de la a esa que en ese tabla es una tabla junta bueno y con los psiquiatras hay un pequeño sector que se hizo muy resistente en este último año la la 1996 me temo que algunos de ellos porque tenía algún interés un particular a propósito de las intervenciones y algunos por menos desconocimiento y eso sucedió hace poco en el Congreso Nacional de Psiquiatría donde hubo ese pequeño grupo que no era tan pequeño en ese momento pues estaba muy opuesto a la 19 pero eso se disolvió para el final del Congreso al menos desde la perspectiva pues pensaban que iban a tener un gran apoyo y realmente no lo tuvieron ahí es una gran incertidumbre sobre qué hacer frente al hecho de que por ejemplo pues les diga a través de una tutela de interdicción entonces entre mí y yo que hago o una EPS que les decía no es que se necesita la interdicción para tal proceso entonces lo que creo que necesitan es un proceso sí o necesitamos un proceso mucho más amplio de educación a propósito de nada más aquí en el chat de psiquiatras del distrito de aquí de Bogotá pues bueno qué es lo que está sucediendo lo que debemos entender a qué nos abocamos en este momento y yo creo que eso es la gran mayoría algunos no van a dar su brazo o sea no en términos de que puedan hacer algo con respecto a la ley sino que van a asumir una posición de ese pequeño sector que mencionaba al principio como de de vigilancia de cómo va la cosa por eso es que es que vale la pena utilizar el proceso porque así como sucedió con el proceso de desinstitucionalización en algunos sitios así de que no funcionó si ve que es que eso le trae problemas a la gente si ve que por qué sucedió en el siglo pasado general es que pasaron con la desinstitucionalización psiquiátrica porque claro pues cuando la cosa no arrancó de manera adecuada o se confundió como una forma de ahorro de ahorro los sacamos de las instituciones y los mandamos a la casa y ya pues claro de la casa se fueron a otros sitios entonces a lo que voy es a que vale la pena utilizar el asunto porque algunos van a asumir una posición un tanto radical espero que no no van a asumir la mayoría en el día no van a asumir